Y si hablamos pa' empezar, va a saber lo que piensan los demás Y si no quieres llegar más allá, te puedes apartar Pa' empezar, va a saber lo que piensan los demás Nos tendremos que aceptar y saber los que se quieren rajar Y contar qué más nos da si al final salimos a tocar Y si no quieres llegar más allá, te puedes apartar Y si me importa tres cojones que te quieras marchar Cada vez que disparan, nos toquen todas las balas Cada vez que me tiren, me voy a levantar Cada vez que alguien se rinde, alguien luchará Cada vez que disparan, nos toquen todas las balas Cada vez que me tiren, me voy a levantar Cada vez que alguien se rinde, alguien luchará Y ya ves, ya pasó, todo se jodió Y si no quieres seguir junto a mí, puedes elegir Y volvamos a empezar, otra vez, ya no sé ni cuántas van Y contar qué más nos da si al final salimos a tocar Y si no importa tres cojones que te quieras marchar Cada vez que disparan, nos toquen todas las balas Cada vez que me tiren, me voy a levantar Cada vez que alguien se rinde, alguien luchará Cada vez que disparan, cada vez que me tiren Cada vez que alguien se rinde Cada vez que alguien se rinde, alguien luchará Cada vez que disparan, nos toquen todas las balas Cada vez que me tiren, me voy a levantar Cada vez que alguien se rinde, alguien luchará Cada vez que disparan, nos toquen todas las balas Cada vez que me tiren, me voy a levantar Cada vez que alguien se rinde, alguien luchará Nunca descubran, nos toquen todas las balas Cada vez que me tiren, me voy a levantar Cada vez que pierna, me voy a levantar Cada vez que Barnes & Liz, bisa escondarran